Otro tema que trataremos también dentro de las operaciones fundamentales es el tema de la sustracción, también conocido como resta. Bien, veamos. Aquí tenemos la operación de la sustracción, en el cual indicamos que es una operación binaria, en el cual decimos que la cantidad, o la misma cantidad, llamada minuendo, le vamos a quitar una segunda cantidad, llamada sustrayendo, y el resultado de la operación será la diferencia. Ahí está, el minuendo, ese sustrayendo, y de diferencia, que es el resultado de esta operación. Bien, veamos un ejemplo sencillísimo en base 10. A ver, quieren restar 5,273 menos 2,648. Yo sé que tú lo vas a realizar de una forma rápida, violenta, ¿no? Bien, lo que aquí te deseo que tomes en cuenta es realmente cómo es que se realiza esta resta. Bien, entonces, comenzamos. Sabemos que para restar estas dos cantidades, empezamos a restar por cada uno de los órdenes, ¿no? Teniendo en cuenta los órdenes. En este caso, restaré unidad con unidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Siempre pegadito a este lado, ¿no? La misma especie, todas las del primer orden aquí, segundo orden, tercer orden, y así hasta donde ven los numerales participantes. Bien, hoy quiero restar 3 menos 8. Entonces, obviamente, 3 menos 8 no voy a poder restarlo, ya que me va a salir una cantidad negativa, ¿no? Y recuerda que cada una de las cifras tienen que ser cantidades positivas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recurrir al préstamo del siguiente orden. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, de este orden voy a prestarme una cantidad, o sea, una unidad, ¿no? Bien. Si me presto una unidad, entonces esto ya no sería 7, se convertiría en 6, ¿de acuerdo? Listo. Pero era 7. Esa unidad la paso a este lado, ¿no? Pero esa unidad, si yo retrocedo, retrocedo de orden, es una decena, ¿no? Y una decena, en este orden de las unidades, serán 10 unidades, ¿de acuerdo? Así es que se realiza esta resta, ¿no? Luego, teniendo 10 y 3, eso hace 13, ¿de acuerdo? Y ese 13 recién lo voy a restar con el 8. Muy bien. ¿Y cuánto es, ahora sí, 13 menos 8? Ah, eso es 5, ¿de acuerdo? Ahora sí, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerda bien lo que hemos hecho, ¿no? Lo que hemos hecho es esto. 3, le quise restar 8, obviamente me iba a salir aquí una cantidad negativa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prestarme, ¿no? Del siguiente orden, una unidad. Pero esa unidad, en realidad, en esta parte sería 10, ¿de acuerdo? Ya que estoy retrocediendo, ¿no? Estoy retrocediendo de orden. Bien. Esa unidad de las decenas, en realidad, una decena es 10 unidades. Ahí está. Y además es 13 menos 8, eso sale 5. Y ese es el resultado que me salió en esta parte, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Ahora sigo restando. 6 menos 4, eso sí es rápido. 6 menos 4 sí se puede, ¿no? Eso sale 2, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. 2 menos 6. Tengo esto ahora. 2 menos 6. De nuevo, me va a salir o no una cantidad negativa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Del siguiente me presto. Ya no va a ser 5, ahora se convertirá en 4. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo que está haciendo es prestarse, ¿no? Retrocediendo, o sea, una unidad va a pasar al orden anterior, que sería en este caso 10. Eso es lo que realmente sucede. 10 más 2 es 12, ¿no? Acuérdate que esto es lo que se está agrupando, ¿de acuerdo? 10 más 2, 12. Entonces, sería 12 menos 6, ¿no? O sea, lo que ha sucedido es esto. Le he prestado 10, ¿de acuerdo? Ya que el siguiente orden serían 10 decenas, ¿no? ¿De acuerdo? 10 decenas que le presto al orden anterior. Bien, ahí simplemente serían 10 más 2, 12 menos 6, 6, ¿de acuerdo? Y acá sería entonces 6. Si te das cuenta, sería 10 más 12 menos 6, sale 6. Y luego de que quedaría 4 menos 2, ah, eso es 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense bien, muy importante esto, ¿no? Lo que se solía decir en forma práctica era, ah, si no podías restar esto porque te saldría negativo, o esta cantidad era menor, ¿no? Que mi 9 era menor que usted, en este caso, en este orden de las unidades, lo que tenía que hacer, me presto 1, profesor. Y 1 y 3, ah, 3. Pero no es eso lo que realmente sucede. 1, claro, te prestas una unidad, pero esa unidad, al retroceder de orden, se convierte en 10, ¿de acuerdo? O sea, en todo caso, en la base de la cual estás trabajando, estás trabajando en base 10, por esa razón, esa unidad vale 10 unidades. O esa una decena que te has prestado, 10 unidades, ¿de acuerdo? Ya, así es. Por esa razón, en este caso, la alternativa sería esta, ¿no? O la respuesta, 2,625, cuando hemos trabajado en base 10. No te olvides que el primer número es el minuendo, o la cantidad que va a disminuir. El sustrayendo es el segundo número, o la cantidad que estás quitándole al minuendo. Y el resultado viene a ser de que es la diferencia, ¿de acuerdo? El resultado de la operación. Vamos con otro ejemplito. Ahora me piden calcular 4, 3, 6, 3, menos 1, 5, 3, 6. Bien. Lo que se suele hacer, en forma práctica, es colocar la coma de columnas y restarlo, ¿no? Esto lo vas a hacer tú rápidamente, ya que está en base 10. Demasiado sencillo para ti, ¿no? Pero, ¿qué te parece si ya no lo trabajamos en base 10? Lo trabajamos en otra base. ¿Te parece bien si lo trabajamos en base 7? ¿Cómo será si lo operamos ahora en otra base? Ya en base 10, ahora base 7. Entonces, prácticamente, es bien parecido, ¿no? Colocas igual en columnas, 4, 3, 6, 3, pero en base 7. Siempre colocándole la base. ¿Sí? Acá también, ¿no? Su base 7. Obviamente, el resultado también me saldrá. En base 7, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo importante aquí es que, cuando tú restes, lo que debes cuidar es que tenga las mismas bases para que puedas usar este método. Si tiene base diferente, no vas a poder realizarlo. En todo caso, tendrías que convertir una de ellas a la otra base, ¿no? Que está, en ese caso, trabajando, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bien. Como les indiqué, prácticamente es lo mismo que hemos hecho en este ejemplo anterior. Muy bien. Empezamos, ¿vale? Empezamos. Quiero restar, a ver, primero, la cifra del primer ordeno. 3 menos 6. Pero como 3 es menor que 6, no se puede restar, ya que no debe salir una cifra negativa. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe prestar una unidad del orden superior, ¿no? Muy bien. O sea, de este número que está aquí, le voy a prestar una unidad. Pero esa unidad que se va a prestar, esa unidad, o esa unidad, en realidad, lo que va a hacer es convertirse. Entonces, esa unidad se va a convertir, o mejor dicho, esa unidad que le estás prestando es una unidad en esta base. Y una unidad en esta base es 7, ya que se han formado los grupos de 7 en 7. Recuerda que si estás en base 7, es porque los grupos que se forman son de 7 en 7. Muy bien, eso quiere decir que esa unidad que te prestas, ¿no? Del siguiente orden, en realidad, si retrocede de orden, será la base en ese caso, que es 7. Muy bien. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Lo que tienes es esto, ¿no? 7 más 3. ¿Eso cuánto es? Esos son 10, ¿no? Y 10 menos 6, ¿cuánto sale eso? Eso sale 4, ¿sí? Muy bien. Obviamente, como esto que ha sucedido aquí era 6 y se ha prestado una unidad, entonces esto ya no sería 6. Ahora se convertiría en 5. Muy bien. Ahora, repasando lo que hemos hecho, a ver, para que lo vean mejor, ¿no? Tenías esto, 3. Quisiste restarle al 3, 6. Obviamente, si realizas esta operación, te va a salir un número negativo. ¿Qué tienes que hacer? Prestarte una unidad del orden inmediato superior, ¿no? En este caso, del 6. Entonces, si te prestas una unidad, esa unidad es la base en la cual estás trabajando. 7. Recuerda que en la suma, formabas un grupo de 7 y llevabas 1, un grupo de 7, ¿no? Entonces, como que ese 1 lo estás regresando, ¿sí? Lo estás regresando. Entonces, sería 7 y 3, ¿no? Ahí está. 7 más 3 es 10. Y 10 menos 6, eso sale 4, ¿no? Y es lo que hemos colocado en esta parte, ¿sí? Muy bien. Listo. Ahora, sigo operando. 5 menos 3. Eso sí es fácil, ¿no? Ya que esto es mayor. 5 menos 3, eso sale 2. No hay problema en esa parte. Luego sigo. 3 menos 5. Tienes esto, ¿no? 3 menos 5. De nuevo, te va a salir una cantidad negativa, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aumentarle un grupo de 7. ¿De dónde sacas este grupo? Del siguiente, ¿no? De este siguiente número, ¿de acuerdo? Del siguiente orden, le prestas una unidad. ¿Sí? Bien, pero esa unidad, en realidad, ¿cuánto es? Son 7, ¿sí? Porque es un grupo de 7, ¿no? Listo. Entonces, lo agarras y dices lo siguiente. ¿Cuánto es 7 más 3? Eso es 10, ¿de acuerdo? Ahí está. 7 más 3 sale 10. 10 menos 5, eso es 5, ¿no? Muy bien. Ahí está. 7 más 3 es 10 menos 5, eso es 5. Y eso es lo que hemos colocado en esta parte, ¿sí? Muy bien. Obviamente, al restarle una unidad a la anterior, ya no sería esto 4. Ahora se convertiría en 3. Y luego restando 3 menos 1, eso es 2. ¿Sí? Muy bien. Y no te olvides siempre colocarle su respectiva base, ya que estás trabajando en la base 7. ¿Sí? Entonces, de ese modo estaríamos desarrollando esta resta en otra base que no es 10, ¿no? O sea, restas o de numerales en bases diferentes de 10. Bien, tú lo podrías comparar, obviamente, de la siguiente manera. Lo paras a esta base 10, a base 10, haces la resta respectiva, ya, tal y como sabes, y el resultado, por divisiones sucesivas, lo paras a la base 7. Verás que te sale lo mismo. Lo puedes realizar como ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Bien, alumnos, veamos el siguiente problema de aplicación sobre este tema de sustanción. Bien, se conoce que 5, 1, 3, 2 en base 6, menos 1, 5, 5, 1 en base 6, eso es A, B, C, B en base 6. Muy bien. La pregunta es calcular A más B menos N. Entonces necesitamos conocer esas cifras, ¿no? Para poder calcular lo que me están pidiendo. Bien, ¿qué hacer en este caso? Muy bien, como nos damos cuenta, en el ejercicio las bases son las mismas, ¿sí? Entonces me conviene, ya que estos números son conocidos, numerales conocidos, en base 6 los coloco ahí en columna, ¿sí? Bien, entonces puedo aplicar el método directo, ¿no? De la resta. Claro, es prácticamente como si estuviéramos restando en base 10, solamente que vamos a considerar los grupos ahora de 6 en 6. Nada más, es lo mismo. Bien, empezamos, a ver. Lo primero, 2 menos 1, profe, al toque 1. Claro, 2 menos 1, 1, ni vuelta que da. Muy bien, aquí es el problema, 3 menos 5. Tengo esto, ¿no? Tengo 3 menos 5. Bien. Si nos damos cuenta rápidamente, esto sale a menos 2. No puede ser una cifra negativa. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Prestarnos una unidad del orden inmediato superior. Estamos en el segundo orden. O sea, de este tercer orden, de esta cifra, me voy a prestar una unidad. Ahora, esa unidad, como estamos trabajando en base 6, es un grupo de 6. O sea, retrocede como el grupo de 6, ¿de acuerdo? O sea, en otras palabras, tienes esto, ¿no? Más 6. Bien, ¿y cuánto sale eso? 6 más 3, 9. Menos 5, eso es 4. Muy bien, y eso lo colocamos en esta parte, ¿no? Bueno, ¿qué hemos hecho? Simplemente ya hemos sumado estos dos valores, ¿no? 6 más 3. ¿De acuerdo? Sale 9 menos 5, eso es 4. Muy bien, pero como nos hemos prestado aquí, o sea, le hemos disminuido en buena unidad, esto ya no sería 1. Ahora será el valor de 0. Muy bien, y de nuevo hacemos la operación. 0 menos 5. Tengo esto, ¿no? 0 menos 5. No puedo restar esto, ya que me ha salido resultado negativo. Entonces, otra vez, voy a prestarme una unidad del orden inmediato superior, o sea, de este, ¿no? Me presto una unidad, ¿sí? Bien. El 5 me presto una unidad, y esa unidad es, en realidad, 6, ¿no? Muy bien. Claro, cada unidad que me preste es, en realidad, un grupo de 6, ya que estamos trabajando en base 6. Bueno, no te olvides que al prestarle una unidad, esto disminuye en una unidad. Ya no sería 5, ahora sería 4. ¿Sí? Muy bien. Ahora realizamos esta operación, ¿no? 6 más 0. Y 6 más 0, a ver, lo tenemos aquí, más 6. Sale 6. Y 6 menos 5, eso es 1. ¿De acuerdo? Ahí está. 6 más 0, 6 menos 5, 1. Listo. Bien. Y finalmente, tenemos 4 menos 1. Ah, eso es 3. No te olvides, siempre, colocarle la base en la cual se está trabajando, ¿no? Base 6. Bien. Obviamente, esto es lo que tú tienes en tu cerebrito, ¿no? Esto es lo que has estado pensando nada más en tu mente. Obviamente, esto ya, con la práctica, tienes que hacerlo mentalmente. Aquí nada más, tienes que trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, así es. Perfecto. Pero, dado el tema de que este numeral, ¿no? Que es el resultado de esta operación, me lo dan aquí. Y es ABCB. Listo. O si esto es igual a ABCB de la base 6. ¿De acuerdo? Ahí está. No te olvides, colocarle siempre la barrita encima para indicar que es un numeral, ¿no? Ya está. Muy bien. Listo. Y lo único que no quieres comparar nada más. Mismos, dos numerales iguales, mismas bases, los numerales tienen que ser iguales. Cifras correspondientes tienen que ser iguales. Primera cifra con primera cifra. Luego diremos de que, ah, ¿cuánto vale? Ahí la primera cifra, vale 3. B, segunda cifra. Segunda cifra, segunda cifra, 1. Y C, C, tercera cifra. Tercera cifra, 4. ¿De acuerdo? El último es B, que ya sabemos que vale. Muy bien. Teniendo ya todo eso en cuenta, diremos lo siguiente. ¿Qué nos piden? Calcular A más B menos C. Luego diríamos, por lo tanto, ¿cuánto será A más B menos C? ¿Cuánto vale A? 3 más B, que vale 1, menos C. Pero C vale 4. Respuesta, 0. Ahí está. Bien. Respuesta a nuestro programista alternativa. Se cita. Ahí está. Se cita. Muy bien. Alunos, bienvenidos a la Academia Rubiños. Lo que hoy vamos a utilizar es una propiedad muy interesante que la vamos a aplicar siempre que veamos un número de tres cifras menos su respectivo recifro. Veamos cómo funciona esta propiedad. Bueno, como les indiqué, es sólo para números de tres cifras. ¿De acuerdo? Bien. Será cumplir lo siguiente. Si un número A, B, C menos el número formado al invertir el orden de sus cifras, C, B, A. Observen. A, B, C menos C, B, A va a ser igual a otro número formado por tres cifras en el cual se va a cumplir lo siguiente. Que las cifras de los extremos siempre van a sumar la base menos 1. Como te das cuenta, acá estamos trabajando en base 10, ya que no le hemos colocado la base, ¿no? Entonces, si es base 10, la base menos 1 será 9. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, la cifra central siempre será también 9. ¿Sí? Muy bien. A ver, para que lo observe mejor, veamos algunos ejemplitos. A ver, ¿qué te parece un número de cualquier tres cifras? A ver, 3, 7, 1. Le voy a restar su recíproco. El número formado al invertir el orden de sus cifras sería 1, 7, 3. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien. A ver, restemos. Nos prestamos una unidad, ¿no? ¿Sí? Sería 11 menos 3. Eso es 8. Muy bien. 6 sería 16, ¿no? Menos 7, 9. Y esto se convierte en 2. Menos 1, 1. Si te das cuenta, ahí está. La cifra central es 9. Estamos trabajando en base 10. Además, observe los extremos. 8 y 1 también forman 9, ¿no? A ver, otro ejemplo. Uno cualquiera. A ver, uno cualquiera. A ver, 763 menos 3, 6, 7. Sería el número formado al invertir el orden de sus cifras, ¿no? Muy bien. A ver, restemos. 13 menos 7. ¿De acuerdo? Ahí está. 6. Se convierte en 5. 15 menos 6, 9. Y esto sería 6. Menos 3, 3. Te das cuenta de nuevo, la cifra central es 9 y además los extremos suman 9 también, ¿no? 3 más 6, 9. Entonces, nos damos cuenta de que la propiedad se va cumpliendo. Bueno, si ustedes desean, dénse más ejemplos, pero ojo, teniendo cuidado en lo siguiente. Obviamente, para realizar esta resta, tienes que cuidar de que SA, que es la primera cifra de aquí, SA, sea mayor que S. ¿De acuerdo? Claro, que es la cifra, porque si este fuera menor que esta cifra, entonces al restar, saldría un número negativo, ¿no? Que no es el caso, ¿sí? Tiene que salir positivo. Muy bien. Entonces, esta es la propiedad que se cumple. Y en general, si queremos trabajar en cualquier base, hacemos lo mismo. Miren el número. El numeral ABC. En base N, menos el numeral formado por sus cifras invertidas. CBA. ¿Sí? Es llamado recícloco, ¿no? En base N será igual a otro número de tres cifras. En base N, de tal manera que siempre la cifra central será la base menos 1. Estamos trabajando en base N. Entonces, esa cifra Y, que es la cifra central, será N menos 1. Listo. Y además, la suma de las cifras de los extremos también será la base menos 1. O sea, X más Z también será N menos 1. ¿Sí? Se cumple eso en general. Bien. Veamos el siguiente ejemplito de aplicación. A ver, nos dice lo siguiente. Sí. Sí. MNP menos PNM igual a 2AD. Bien. Calcular 3D menos A. Nos damos cuenta rápidamente de que ese numeral formado por tres cifras está restado por el mismo numeral, pero con cifras invertidas, ¿no? Igual a 2AD. Bien. Tenemos esta propiedad. Entonces, rápidamente, tú dices lo siguiente. Ajá. MNP menos PNM. Numeral con cifras invertidas, ¿no? Por respecto a la primera. Luego, automáticamente la propiedad dice que la cifra central siempre es 9. O sea, ese A siempre va a ser 9, ¿no? Entonces, luego, vea lo siguiente. A vale 9. ¿De acuerdo? A vale 9. Muy bien. Además, además, las cifras de los extremos, ¿cuánto deben sumar? También suman 9, ¿no? O sea, que también se cumple lo siguiente. Que 2 más la cifra B, eso también es 9. Muy bien. Siendo así, ya me puedes indicar cuánto vale esa cifra B, ¿no? Rápidamente. Claro. B valdría 7, ¿no? Ya que 7 más 2 saldría 9. Muy bien. Pero no me piden A y B solamente. Están pidiendo algo más por los A. ¿Cuánto sería 3B menos A? A ver, sería 3 veces el valor de B. Pero el B ya lo hemos calculado. Vale 7, ¿no? Ahí está. 3B menos el valor de A, que vale 9. Muy bien. ¿Cuánto sale eso? Sería 21 menos 9. ¿Cuánto es 21 menos 9? Bien. Eso es 12, ¿no? Ahí está. Bien. Respuesta a nuestro problema. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no olvidar, esta es la propiedad muy importante, que un número de 3 cifras, al restarle el número invertido, ¿no? Lo considero invertido, también hay 3 cifras. Esto será igual a otro número, en el cual la cifra central será la base menos 1, y además los extremos también suman la base menos 1, siempre que A sea mayor que C. Bien, alumnos, veamos el siguiente problema de aplicación. Se conoce que MNP menos PNM igual a 4XY, calcular el valor de Y menos X más M menos P. Bien. Como podemos observar, este es un problema de aplicación del tema de sustracción. Y además, bueno, esta expresión la he trasladado a este lado, y como podemos observar, se trata de un numeral de 3 cifras menos otro numeral, con las mismas cifras, pero en orden invertido, ¿no? O sea, un numeral menos su recíproco. Bien. Es igual a este numeral. Y recordando bien, esto es una propiedad en el cual decían que si tú restabas un numeral de 3 cifras menos su recíproco, eso siempre es igual a otro numeral de 3 cifras en el cual se cumple lo siguiente. Siempre la cifra central es la base menos 1. ¿Qué base es? Base 10. O sea, esta cifra sería 9. ¿De acuerdo? Base menos 1. 10 menos 1, 9. Además, además, las cifras de los extremos también, también, esas cifras, al sumarlas, daba 9. ¿De acuerdo? La base menos 1. Esa es la propiedad. Entonces, por propiedad, vamos a decir que se cumple lo siguiente. La cifra central, ah, eso es x, eso vale 9. ¿De acuerdo? Pero, además, las cifras de los extremos suman la base menos 1, o sea, 9, ¿no? En otras palabras, 4 más y, eso debe ser 9, ¿de acuerdo? Ahí está. Listo. Y, con lo cual, estaríamos nosotros calculando ya ese valor de y, ¿no? ¿Cuánto vale y? Exactamente 5, ¿no? Claro, porque 5 más 4 no es súper sencillo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que ya tenemos y, ¿sí? El valor de y, y también ya tenemos el valor de x. ¿Cómo lo hemos obtenido? Cada uno por propiedad, ¿no? Por propiedad de la sustracción. Bien. De un numerar menos su reciclo. Perfecto. ¿Ahora qué hacemos? Ya tenemos un par de problemas, porque me piden y menos x. Sería 5 menos 9, ¿no? Que sería menos 4 hasta ahora. Me falta m menos p. ¿Dónde está m y p? Ah, eso está por este lado. Entonces, caballero, no más. Tengo que resolver todo esto, ¿no? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No queda de otra. Hagamos la descomposición polinómica. Entonces, por descomposición polinómica. ¿De acuerdo? Ahí está. Por descomposición polinómica. ¿Sí? Bien. Ahorita vamos a ver qué vamos a obtener cuando nosotros hacemos la respectiva descomposición polinómica. A ver, tenemos mnp menos pnm. Sería lo siguiente, ¿no? Como estamos trabajando en base 10, sería cifra m. ¿De acuerdo? Muy bien. Por su base. Como no hemos escrito la base, se supone que es 10. O se sobreentiende que es 10, ¿no? Bien. Después del m, dos cifras. 10 al cuadrado. Más. Siguiente cifra. n. Multiplicado por su base. 10. Después del m, una sola cifra. O sea, a la 1, ¿no? Más la última cifra que es p. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Eso es de la primera parte. Del primer numerado. Bien. Siguiente. Menos. Menos. Siempre les recomiendo que cuando coloquemos el signo menos, coloques siempre un paréntesis. ¿Sí? Muy bien. Ahora sería p, ¿no? Sería cifra p multiplicado por, ¿por qué, a? Por su respectiva base, ¿no? En este caso, base 10. Bien. Después del p, dos cifras, 10 al cuadrado. Rápidamente lo hacemos. Más n cifra multiplicado por su base, que es 10 a la 1, ¿no? Muy bien. Más la última cifra, n. Muy bien. Ya está. Listo. Y todo eso, ¿a qué sería igual? Simplemente sería igual a 4xy, pero sería 4x, que vale 9, que ya lo hemos calculado, y el y también, que vale 5. 4, 9, 5. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Resolvemos nada más. Sería, o sea, bien, ahora lo hacemos rápidamente. 10 al cuadrado es 100 por m. Menos, por más es menos, ¿no? Menos m, sería o no 99m. ¿De acuerdo? Ahí está, 99m. Muy bien. Sigo. 10n menos 10n, ¿se va o no? Claro, se cancela, saldría 0, ¿no? Muy bien. Luego seguimos. Más p, menos 10 al cuadrado, que es 100 por p. Menos 100p, más p, ¿sale o no? Menos 99p. Menos 99p. Y si nosotros sacamos como factor común el 99, tendríamos esto, ¿no? 99m menos p. Profe, no la veo. Entonces, por aquí rápidamente. Tienes esto, ¿no? 99m menos, ¿sí? Sería más p, menos 100p, sería menos 99p, ¿o no? Claro que sí. Ambos tienen 99. Lo extraigo como factor común y me quedaría, si ya nos queda el 99, m. Si ya nos queda el 99, p. m menos p. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Listo. Y eso, ¿a qué sería igual? Simplemente 495, ¿no? 495. Muy bien. Y si te das cuenta, ya tienes calculado, ¿no? Ese valor de m menos p. Claro que sí. Porque si te das cuenta, m menos p rápidamente saldría... 495, esto pasa dividido, ¿no? Entre 99. Y me quedaría solamente m menos p, que sería 5. Claro que sí. 495 entre 99, eso sale 5. Y ya tendría ya el valor de m menos p. Muy bien. Siendo así, ya puedo calcular lo que me están pidiendo, ¿no? Por lo tanto, diré lo siguiente. ¿Cuánto sería y menos x más m menos p? Y menos x más m menos p. Bien. Y menos x, ¿cuánto vale y? 5 menos x. x vale 9, más... ¿Más quién? M menos p. Pero m menos p, ¿cuánto es? Todo eso es 5, ¿no? Listo. ¿Cuánto sale todo? Bien. Sería 5 y 5. 10 menos 9, 1. Ahí está. Respuesta a nuestro problemita. 1. Alternativa. Divisito. Ahí está. Listo. Así quedaría el problema. Bienvenidos a la Academia Rubiños. El tema que veremos a continuación es el tema del complemento aritmético. Este tema está dentro de la sustracción, que es uno o una de las cuatro operaciones fundamentales. Veamos de qué se trata. El complemento aritmético indica que es lo que le falta al número para ser igual a una unidad del orden inmediato superior a su cifra de mayor orden. Eso es lo que indica el complemento aritmético de un numeral. Bien. Para que se entienda mejor esto. ¿Qué significa que sea una unidad del orden inmediato superior? A ver, por ejemplo, si me piden calcular el complemento aritmético de 7, el orden inmediato superior al 7 sería simplemente el 10, ya que el 7 es un numeral de orden 1, ¿no? De primera orden. ¿De acuerdo? Acuérdate bien el orden de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, aquí tenemos solamente un orden. Entonces, para que sea del orden 2, el más próximo sería o no de orden 2 el 10. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el complemento aritmético de 7 simplemente será lo siguiente. Para que, o cuánto le falta al 7 para llegar al 10, simplemente diríamos al 10, le quito el 7 y eso será el valor de su complemento aritmético. ¿Cuánto es 10 menos 7? ¿Cuánto es 10 menos 7? ¿Cuánto es 10 menos 7? Eso es 3. Muy bien. Sencillo, ¿no? Bien. A ver, veamos cómo sería con este numeral de dos signos. Igual, tiene que ser el complemento aritmético de un numeral, aquel numeral que es lo que le falta a este número para ser del orden inmediato superior. Bien, como este numeral es de orden 2, el mínimo de orden 3 será o no el 100. Claro, porque si es de orden 2, el mínimo sería de orden 3, este numeral, ¿no? 1, 0, 0, el 100. Entonces, diríamos lo siguiente. Esto sería 100, que es o no 10 al cuadrado, menos este numeral, 56. Claro, solamente así estaré yo calculando lo que le falta a este número para ser igual a 100, ¿no? El orden inmediato superior a este numeral. Bien, ¿y eso cuánto nos sale? Eso nos sale 44. ¿De acuerdo? Muy bien. Sencillo, ¿no? Entonces, si te das cuenta rápidamente, si deseas lo ponemos aquí 10 a la 1, y miren, 10 es o no la base en la cual estamos trabajando. Este 1 es o no la cantidad de cifras del numeral, miren. 7, una cifra, 10 a la 1. 5, 6, 56. Dos cifras, por eso está el 10 elevado al cuadrado. Y el 10 sigue siendo la base. Es más, le resto el mismo numeral. Le resto el mismo numeral. Entonces, ¿cómo sería la fórmula del complemento aritmético de cualquier numeral N? Obviamente escrito en base a 10, simplemente será 10 elevado a la K, que es la cantidad de cifras menos el mismo numeral. ¿Sí? Entonces, ya podría hacerlo rápidamente mediante esta fórmula, ¿no? El complemento aritmético, por ejemplo, de 870. Será 10 a la cuánto? 10 elevado a la cantidad de cifras que tiene este numeral. 1, 2, 3. Ajá. 10 al cubo menos el mismo numeral, 870. Simple, ¿no? Muy bien. ¿Y cuánto será eso? 10 al cubo es 1,000 menos 870. Eso es 130, ¿no? Rápidamente los sacas. Facilísimo, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cómo sería esto? Complemento aritmético de 9,561. Sería 10 a la cuánto? 10 elevado a la cantidad de cifras que tiene este numeral. 1, 2, 3, 4. O sea, 10 a la cuarta y le quito el mismo numeral. 9,561. Muy bien. ¿Y cuánto sale eso? Restando, saldría 439, ¿no? Ya, así es. Bien, aquí hay una aclaración muy importante. El hecho de que aquí este numeral esté formado por 4 cifras no significa que el complemento aritmético te salga también de 4 cifras. Por ejemplo, aquí me salió de 3, ¿no? Porque algunos pueden confundirse, ¿no? Ah, profesor, si acá tiene 2 cifras al numeral, el complemento aritmético también va a tener 2 cifras. No necesariamente, ¿no? Acá en este caso sí. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si fuera a ver si yo te pido calcular el complemento aritmético de 95? Sería, ¿no? 10 elevado a cuánto? 95 dos cifras. 10 al cuadrado menos 95, ¿no? Ya está. Y él sale, ¿no? 5. Y tiene una sola cifra. Por esa razón la aclaración. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿no? No necesariamente este numeral que tiene 3 cifras, su complemento aritmético también tendrá 3 cifras. En este caso sí resultó, ¿no? Pero aquí no, miren. 4 cifras y su complemento aritmético 3 cifras. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, en general, esto se va a cumplir también para numerales de cualquier base. Y lo haremos del siguiente modo. El complemento aritmético de un numeral n escrito en cualquier base simplemente será la base elevada a la k, donde k es la cantidad de cifras que tiene este numeral, menos dicho numeral. Obviamente, ese n mayúscula es el numeral que debe estar, obviamente, representado con su respectiva base. ¿Cómo así, profesor? Veamos el siguiente ejemplo. Complemento aritmético de 1, 3, 3 en base 7. Diríamos simplemente, como está ya en otra base, que no es 10, será la base que está ahí escrita, base 7, elevado a qué exponente? A la cantidad de cifras que tiene el numeral 1, 2, 3. 7 al cubo, menos, menos, el mismo numeral. 1, 3, 3, pero escrito en base 7. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo mismo aquí, ¿no? Complemento aritmético de todo ese numeral. Diríamos simplemente lo siguiente. Será la base, ya que no es la base 10, la base 8, ¿sí? 8, elevado a la cantidad de cifras que tiene ese numeral. 4 cifras, menos el mismo numeral, ¿no? 4, 3, 5, 3 en base 8. Siempre coloquemos la base. ¿Sí? Algunos dirán, profesor, ¿y por qué no coloca en este lado la base? Bueno, en realidad ya está colocado, ¿no? Porque en realidad lo que sucede es esto. Ese 7 simplemente diríamos que es 1, 0 en base 7. Y todo eso está elevado a ese exponente, en este caso 3, ¿no? ¿Sí? Bueno, y si te das cuenta, 1, 0 en base 7 es lo mismo que 7. ¿De acuerdo? Así es. Muy bien, entonces, de ese modo estaríamos nosotros calculando el complemento aritmético de cualquier numeral. Bienvenidos a la Academia Rubiños. Lo que ahora veremos es una regla práctica para calcular el complemento aritmético de un número, ya sea en base 10 o en cualquier base. Veamos. Esta regla práctica es muy interesante porque nos permite ya obtener directamente el resultado. Bueno, obviamente, dependiendo del problema, será tal vez recomendable usar la regla práctica o tal vez la regla de definición, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, veamos cómo funciona esta regla práctica. Funciona del siguiente modo. Se dice lo siguiente, que el complemento aritmético de un numeral, en este caso tiene 4 cifras, pero puede tener más, ¿no? O menos, tal vez, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Por la cuestión de espacio, solamente le he puesto 4 nada más. ¿De acuerdo? Pero, como les indico, puede tener más. Muy bien. ¿Cómo funciona este complemento aritmético? Directamente será del siguiente modo. Ya que estamos trabajando en base 10, lo único que van a hacer es lo siguiente. Colocarás, miren, a partir de siempre del final, ¿no? A partir del final hacia atrás, ¿no? Del final hacia adelante empezarás colocando la base, en este caso que es 10, y a todo lo demás le ponemos 9, a todas las demás cifras. Cada 9 encima de cada cifra. ¿Quién es 9? 1 menos que la base. Así de simple. 1 unidad menor que la base. Muy bien. Y luego dirás lo siguiente. ¿A qué será igual el complemento aritmético de este numeral ABCD? Simplemente será del siguiente modo. La primera cifra será la diferencia, 9 menos A. Así de simple. 9 menos A. La siguiente cifra, 9 menos B. Nada más. Facilísimo. 9 menos B. El siguiente. 9 menos C. Sencillísimo, ¿no? Y el último, la base a la cual está trabajando, menos la cifra respectiva D. Facilísimo, ¿no? Nada más. Eso es todo. A ver, veamos los ejemplos. Observen bien. Complemento aritmético de 74. Siempre empezamos colocando de atrás hacia adelante. Al último le colocamos la base a la cual estamos trabajando. Base 10, ¿no? Y todo lo demás lo vamos a colocar por los 9. ¿Sí? 1 menos que la base. Nada más. Así de simple. Y luego diríamos lo siguiente. 9 menos 7. Eso es 2, ¿no? Y 10 menos 4, 6. Y tendremos directamente el complemento aritmético de 74, 26. Facilísimo. Bien. Lo mismo aquí. A ver. Complemento aritmético de 543. Bien. La base. Estamos en base 10. Y todo lo demás los vas a completar con puros 9, ¿no? 9 de encima de cada base. Y lo único que vas a hacer es restar, hacer la referencia. 9 menos 5. 9 menos 4, 5. Súper sencillo, ¿no? Y 10 menos 3, 7. Y tenemos directamente el complemento aritmético de 543, que sería 457. Bien. A ver. Aquí, ¿cómo sería? Bien. Aquí hay una observación muy interesante, ¿no? Si es que el numeral termina en ceros, ya no le vas a colocar el 10 aquí. Si no, empiezas desde la última, que sea, pero significativa, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. A partir del último, vas a buscar la cifra que sea significativa. En este caso, el 0 no. El 7. A este. Aquí es mi empiezas. Y todo lo demás lo vas a completar con nes. 1 menos que lo hace. Y ahí está. Entonces, ¿cómo sería esto? El 0 igual termina en 0, ¿de acuerdo? Y sería 10 menos 7, 3, ¿no? Y 9 menos 8, 1. Y tendríamos directamente el complemento aritmético de 870. A ver, veamos si se ha entendido. Ahí hemos indicado que a partir del final, tienes que buscar la primera cifra significativa. 0, 0. Aquí está, ¿no? Aquí recién le pones la base al cual estás trabajando. Y todo lo demás con 1 menos que la base. O sea, aquí 9, 9, 9. ¿Y qué tienes que hacer? Simplemente hacer la resta, ¿no? A ver, 9 menos 9, eso es 0. 9 menos 5, 4. 9 menos 0, 9. 10 menos 4, 6. Y terminas con esos dos ceros. Y ahí está. Ahora, obviamente, esto es lo mismo que colocar 4, 9, 600, ¿no? Ya que 0 a este lado no se cuenta. ¿Sí? Ya, así es. Muy bien. Bueno, eso es en base 10. En general, esto funciona para cualquier base. ¿Cómo así, profesor? Observen bien. Sería lo siguiente, nada más. Como ya hemos indicado aquí, igualito. La primera cifra significativa a partir del último, ¿no? Muy bien. Sería, a ver, como acá ya es significativo 3, pones la base. ¿La base al cual estás trabajando? Base 7. ¿Sí? Y todos los demás, 1 menos que la base. O sea, encima de esta cifra 6, y aquí también 6. Y luego solamente colocar los valores. 6 menos 1, 5. 6 menos 3, 3. Y 7 menos 3, 4. Pero aquí sí, no olvidar colocar la base, ya que estamos trabajando en una base diferente de 10, ¿no? Base 7. 5, 3, 4 sería el complemento aritmético de este numeral en base 7. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo mismo sucederá aquí, ¿no? A ver, la primera cifra significativa comenzando del último, a ver. 0, 0, 0, aquí, ¿no? Aquí le colocas la base al cual estás trabajando. Base 9. 9. Y todo lo demás, 1 menos que la base. 9 menos 1, 8. 8. Y lo único que tienes que hacer es un juego de nichos. Restar nada más. 8 menos 4, 4. 8 menos 3, 5. 9 menos 5, 4. Y tenemos finalmente tres ceros. No hay que olvidarse de eso. Y siempre colocarle la base. Base 9. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en general, ¿qué es lo que estamos indicando para calcular el complemento aritmético de cualquier numeral en cualquier base? Empiezas siempre a partir del último, obviamente que sea significativa, le colocas encima la base a la cual estás trabajando, y a todo lo demás, 1 menos que la base. O sea, acá será n menos 1, aquí también n menos 1, y aquí también n menos 1. ¿De acuerdo? De tal manera que cada cifra será simplemente el resultado n menos 1 menos a. ¿Sí? 1 menos que la base. n menos 1 menos a. El otro también será n menos 1 menos d. Y así, ¿no? Tantas cifras tenga, el penúltimo será n menos 1 menos, en este caso, x. ¿Sí? Y el último simplemente será n menos la última cifra, ¿no? Y. Y siempre colocándole la base de la cual estamos trabajando. Nada más. Y de ese modo calculamos el complemento aritmético de cualquier numeral, como regla práctica. La suma de los términos de una sustracción es 2,548. La diferencia es los 4 séptimos del minuendo. Calcule el sustraendo. Bien, ¿cómo resolvemos este problemita? Bien, nuevamente me hablan de la suma de los términos de una sustracción. Y me indican que es 2,548. Entonces, ¿recordamos la propiedad? Recordamos la propiedad de que la suma de los términos de una sustracción, ahí está, minuendo más sustrayendo más la diferencia, es simplemente dos veces el minuendo. Entonces, eso es lo que puedo explicar justo en el problema, ¿no? Bueno, la suma de los términos me indican que es 2,548. O sea que M más S más D, 2,548. Bien, pero sabemos por propiedad que la suma de los términos de una sustracción, ¿eso cuánto es? El doble de minuendo, ¿no? Ahí está. El doble de minuendo. Bien, eso ya a ojos cerrados tienes que acordar. Igual, 2,548. ¿Sí? Muy bien. O sea que ¿cuánto me estaría quedando el valor de minuendo? El 2 paso a dividir al 2,548. Y eso me saldría 1,274, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo el valor de minuendo. Bien. Pero eso no es lo que me piden. Me están pidiendo que calcule el sustraendo. ¿Sí? Muy bien. Pero hay un dato adicional. Me digan que la diferencia es los 4 séptimos del minuendo. Eso es un dato, ¿no? A ver, veamos el dato. Que el dato me indica lo siguiente. La diferencia, en este caso es el D, la diferencia es los 4 séptimos. O sea, es igual a los 4 séptimos ¿de quién? Del minuendo. ¿De acuerdo? Del minuendo. Ahí está. O sea, ¿a qué sería igual la diferencia? Los 4 séptimos de ese minuendo, que ya lo hemos calculado, vale 1,274, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Cuánto me estaría quedando entonces esa diferencia? Sería 1,274 entre 7 y todo por 4. ¿De acuerdo? Muy bien. 1,274 entre 7, eso es 182, ¿no? Y 182 por 4, 728. ¿De acuerdo? Ya simplemente es calcularlo nada más. Muy bien. Ya tengo el valor de la diferencia. Pero tampoco me piden la diferencia. ¿Qué me piden calcular? Calcule el sustrayendo. Luego puede decir lo siguiente, ¿no? Sabemos. Sabemos porque estoy seguro que todos sabemos, ¿no? Que por todo día sabemos que el minuendo menos el sustrayendo es igual a la diferencia, ¿o no? Claro que sí. Bien. Como me piden el sustrayendo, el sustrayendo lo paso al otro lado, o sea, a este lado de aquí. El sustrayendo, ¿a qué sería igual? Minuendo lo dejo ahí. ¿De acuerdo? Bueno, la diferencia, como esto pasa a sumar, entonces ese D pasaría a restar, ¿no? Menos la diferencia. Así de simple sería esto. Bien. Entonces, ese sustrayendo, finalmente, ¿qué sería igual? Minuendo menos diferencia. ¿Cuánto vale el minuendo? ¿Cuánto es? 1,274, ¿no? Menos la diferencia. La diferencia es 728. ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien, perfecto. ¿Cuánto salía entonces? ¿Cuánto saldría ese sustrayendo? La resta, 1,274 menos 728, y eso nos sale, 546. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta a nuestro problemita alternativa. De visita, ¿no? De visita, ahí está. Perfecto. Veamos el siguiente problema de aplicación en este tema de sustracción. Me indica lo siguiente. La suma de los términos de una sustracción es 700. Ahí hay sustrayendo si es la quinta parte del minuendo. Bien, cabe aquí recordar una propiedad muy interesante, porque aquí me indica la suma de términos de una sustracción. Bien, justo la suma de términos de una sustracción es una propiedad. Bien, y esta propiedad es bien sencilla de demostrar. A ver, sabemos lo siguiente, ¿no? Que el minuendo menos sustrayendo es igual a la diferencia. Eso es por teoría. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿a qué será igual el minuendo? Bien, este menos el sustrayendo, ¿no? Está restando, pasa al otro lado, sumando, ¿no? O sea, sería la diferencia y este S, que está menos, pasa al otro lado con más. Más el sustrayendo, ¿no? O sea, que M es igual a la diferencia más el sustrayendo. Y justo, miren, D más S. D más S, eso es M. O sea, todo esto es M. Y M más M, ¿todo eso sabe cuánto? 2E. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la suma de términos de una sustracción siempre es el doble del minuendo. Así de simple es esto. Muy bien. En el problema, me indican que la suma de los términos de una sustracción es 700. Ahí están los términos de una sustracción, minuendo, más sustrayendo, más la diferencia. Esa suma de términos me indica que es 700. Pero sabemos por propiedad que todo esto, ¿cuánto es? La suma de términos, dos veces el minuendo, ¿no? Así de sencillo es esto. Muy bien. Y eso me indica que es igual a cuánto? 700. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Cuánto valdría en este caso el minuendo? Bien, el 2, pasando a dividir, sería, ¿no? 350. Claro que sí. Bien. Pero, aparte, hay un dato más. Me indica calcular el sustrayendo si es la quinta parte del minuendo. Entonces, pero, 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 el sustrayendo, el sustrayendo me indica, el sustrayendo, me indica que es igual a la quinta parte. O sea, un quinto, ¿de quién? La quinta parte del minuendo. La quinta parte del minuendo, o sea, n, ¿no? O sea, sería un quinto del minuendo. ¿Cuánto vale en este caso el minuendo? Ya lo hemos hallado. 350. Ya está. Muy bien. Luego, diría lo siguiente, simplemente, ¿a qué sería igual el sustrayendo? Al final de todo. Sería 350 por 1 entre 5, ¿no? ¿Eso sale cuánto? 350 entre 5. 70, ¿no? Claro que sí. 70 es la respuesta a nuestro problemita. Alternativa. Benito. Así es. Esa sería la respuesta a nuestro problema. Entonces, no te olvides, propiedad, y muy importante y muy interesante, la suma de términos de una sustracción que el doble es el minuendo. Hallar A más E más C, sí, el complemento aritmético de ABC más 100, igual a 243. Bien, ahí tenemos la expresión. Y lo primero que rápidamente tú vas a calcular es lo siguiente, ¿no? Ese 100 que estás sumando pasa al otro lado a restar. ¿De acuerdo? Bien, sería 243 menos 100, eso es 143, ¿de acuerdo? 1, 4, 3. Muy bien. Y luego, ¿qué es lo que vas a indicar? Simplemente podemos aplicar aquí la definición, ¿no? Del complemento aritmético. ¿A qué es igual el complemento aritmético de ABC? Podría aplicar la definición. Sería 10, ya que estamos trabajando en base de 10, elevado a la cantidad de cifras que tiene este numeral. 1, 2, 3. 10 al cubo. Menos el mismo numeral. A, B, C. Y suba a la venta para indicar que es un numeral. Muy bien. Así de simple. Luego dirás lo siguiente. Este ABC está restando, pasa al otro lado a sumar, ¿no? Bueno, entonces tendrías lo siguiente. A, B, C, ¿sí? Sería igual a qué? 10 al cubo, eso es 1000. Sencillísimo. Y el 143, que estaría sumando ahí al ABC, pasaría al otro lado a restando. Menos 143. ¿De acuerdo? Bien. De aquí simplemente sacaría lo siguiente. Que ABC, ¿a qué es igual? A ver, de una forma rápida. Sería 1000 menos 143. En otras palabras, sería el complemento aritmético, ¿no? De 143. Así de simple. Bien. Será del siguiente modo. A ver, sería... 8, 5, 7, ¿no? Ahí está. Claro. 8, 157. Muy bien. Entonces, reconociendo bases iguales, cada cifra correspondiente debe ser igual. Al A le corresponde la primera cifra. Dirás lo siguiente. El A vale 8. ¿Cuánto vale el B? El B es segunda cifra, ¿no? Ahí está. B con segunda cifra. O sea, B vale 5. Y por último, el C, que es la última cifra, 7. Bien. Me están pidiendo simplemente la suma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sumar nada más. Luego dirás lo siguiente. Por lo tanto, ¿cuánto sería A más B más C? Facilísimo. 8 más 5 más 7. Eso es 20. Muy bien. Esa nota tienes que sacarte en todos los cursos. Claro. Alternativa. Benito. Ahí está. Bienvenidos a la Academia Rubinos. Veamos la siguiente aplicación sobre el complemento alimento. A ver. El problemita indica lo siguiente. Si el complemento aritmético de AB por el numeral 1AB igual a 1831, calcule el valor de A más B. Bien. A ver. La expresión la tenemos en este lado. Siempre es importante la observación, ¿no? Antes de aventarse a resolver utilizando cualquier método. Y lo primero que podemos observar, que he dado cuenta rápidamente, que el AB se está repitiendo por aquí también, ¿no? El AB. Bien. Entonces, ese numeral a veces repite. Entonces, conviene, conviene o no, usar el AB en forma de bloques. O sea, esto puedo utilizarlo como la descomposición polinómica en bloques. Bien. Pero antes, la definición del complemento aritmético. Aquí es igual el complemento aritmético, todo esto, de AB. Diga lo siguiente. Complemento aritmético de AB. Sería 10. 10. ¿No? Elevado a la cuánto? Dos cifras, tiene la B, 10 al cuadrado, menos ese numeral AB. ¿De acuerdo o no? Ya está. Numeral AB. Bien. Tenemos eso en principio. Esto es la definición del complemento aritmético. Y todo eso multiplicado por cuánto? Por 1AB. Pero 1AB, como quiero expresarlo en bloques, ya que se repite la B por este lado, sería o no 10. ¿De acuerdo? Cifra sería 1 multiplicado por su base, ¿no? Su base es 10. Y 1 por 10 sigue siendo 10 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo o no? Menos, menos o más. Más. Muy bien. Claro. Estamos haciendo la descomposición polinómica. ¿Más quién? Más todo este bloque, ¿no? Todo ese bloque AB. ¿De acuerdo? AB. Después de AB no hay más cifras, así es que ya no le colocamos el producto por su base, ¿no? Muy bien. Cerramos paréntesis y simplemente diremos lo siguiente. Esto es igual a 9,831. Para los que no lo ven, a ver, tenemos esto, ¿no? 1AB. ¿De acuerdo? Ahí está. Igual. A ver. Acuérdate bien. Cifra 1 multiplicado por su base. La base es 10, ¿no? 10. Después del 1, dos cifras. Por esa razón, 10 al cuadrado. Más. Siguiente. Como lo voy a recomponer en bloque, sería el AB. ¿De acuerdo? Pero después del AB no hay más cifras. Así es que quedaría el AB solo, ¿no? O si tú quieres, multiplicado por 10, pero después del AB, como no hay cifras, sería 10 elevado a la 0. ¿De acuerdo? Y 10 elevado a la 0 es 1, por AB, sigue siendo AB. 10 al cuadrado 100, por 1, sigue siendo 100, ¿no? O 10 al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Luego, ¿qué tenemos? A ver. Bueno, como tú eres bien observador, te das cuenta rápidamente que por tus altos conocimientos algebraicos, tienes o no aquí un producto, estos dos productos, o esos factores, como una diferencia de cuadrados. ¡Ajá! La suma por la diferencia. Muy bien. Entonces, eso es o no lo siguiente. El primero al cuadrado, ahí está, 10 que está al cuadrado, como todavía, al cuadrado, menos la segunda expresión, que es el AB, como numeral, también al cuadrado, ¿no? Ya está. Y todo eso es numéricamente igual a 9,831. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Ahora, esto es o no, 10 elevado a la 0. Claro que sí. 10 a la 4. Esto pasa al otro lado, con signo positivo, y esto que está con positivo, al otro lado, con signo negativo. Menos 9,831, ¿no? Igual. Este pasa a este lado. AB, y todo, elevado al cuadrado. Ya está. Bien. ¿Qué tenemos aquí? 10 a la 4, que es 10,000, menos 9,831. ¿Cuánto es eso? Bien. Es más, esto es o no el complemento aritmético de este numeral. ¿No? Entonces, rápidamente, puedes hacer lo siguiente. Si quieres restar, AB elevado al cuadrado. ¿Ok? Restamos rápidamente. Este, digamos, 10 y todos 9, ¿no? Ya está. Facilísimo, ¿cierto? Bien. 10 menos 1, 9. 9 menos 3, 6. 9 menos 8, 1. 9 menos 9, 0, que ya no lo coloco. ¿De acuerdo? Muy bien. AB elevado al cuadrado, 1, 6, 9. Pero ya tú sabes que 1, 6, 9 es o no 13 elevado al cuadrado. Claro. Facilísimo. Luego dirás que, ¿cuánto vale el AB? Por simple inspección, 3 al cuadrado igual a AB. AB tiene que ser 3. ¿De acuerdo? Ya que solo trabajamos con valores positivos, ¿no? Ya que es un número. AB vale 13. Rápidamente podrás indicar el valor de A, que es igual a cuánto. Primera cifra con primera cifra. AB vale 1. Y B, ¿cuánto vale? Segunda cifra, ¿no? 3. Bien. ¿Qué voy a estar bien a calcular? A más B. Por lo tanto, la respuesta. ¿Cuánto sería A más B? Facilísimo, ¿no? 1 más 3, lo más difícil. 4. Cuidado. Ahí está. Respuesta a nuestro problemita alternativa. Ernestito. ¿Qué tal alumnos? Veamos el siguiente problema de aplicación. Sí. ABC en base 6 menos CBA en base 6 igual XYZ. También en base 6. Luego, me piden calcular el valor de XXX en base 7 más YYY en base 7 más ZZZ en base 7. Bien. Para poder calcular justo esta expresión, necesitamos saber cuánto vale XYZ, ¿no? Y justamente eso está por aquí. Bien. Entonces, esta expresión la coloco en esta parte y recordamos una propiedad muy interesante justo de este tema de sustracción, en el cual un numeral de tres cifras menos el numeral con cifras invertidas, o sea, su recíproco, igual a otro numeral de tres cifras, ¿sí? Entonces, la propiedad te indica lo siguiente. Siempre que tengas la resta, ¿no? La resta de un numeral menos su recíproco, todos en la misma base, se va a cumplir lo siguiente. Entonces, esta cifra central, que es esa cifra Y, siempre va a ser igual a la base menos 1, ¿sí? Siempre es propiedad, ¿no? Ya debíamos demostrar en la teoría que es así. Bien. Entonces, la base es 6 menos 1, ¿de acuerdo? Ya está. En otras palabras, es una cifra máxima, ¿no? Bien, 6 menos 1, 5. Ya tengo el valor de Y, que vale 5. Bien. Además, además, se cumple lo siguiente, que la suma de esas cifras, de las cifras de los extremos, también suma, sumando la base menos 1. A ver, sumamos, X más Z, también será igual a la base menos 1. ¿Cuánto es la base? 6. La base menos 1, 6 menos 1, 5. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esto es lo que puedo hacer, conozco el valor de Y, pero para conocer el valor de X o de Z, necesito una ecuación más, que por cierto no la tengo. Pero veamos a ver cómo tenemos esta expresión, ¿no? Bien, coloquemos eso, para ver realmente lo que necesitamos. A ver, piden, piden, ¿qué es lo que están pidiendo? Veamos, la suma de estos tres numerales, todos en la base 7. Bien, como habíamos indicado en la teoría de adición, ya que esto es una suma, todos tienen la misma base, entonces conviene colocarlo en columna. Veamos, primer numeral, sería X, 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 ¿no? Ahí está, X, 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 de la base 7. ¿De acuerdo? Muy bien. Más, más. Segundo numeral. Todos en columna, ojo. Y, Y, Y. Ahí está. Y, 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 Y. También de la base 7. Listo. Más, el último y tercer numeral, Z, Z, Z. Todos tienen la misma cifra. Z, Z, Z. Listo. Bien, ¿cuánto sería todo eso? Veamos, aquí tendremos la respuesta. Ah, no olvidar que esto también está en base 7, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Cuánto me saldría entonces todo eso? Veamos, es una suma nada más. Claro que está en otra base, ¿no? Entonces sumamos. Tenemos lo siguiente. X más Y más Z. ¿Cuánto vale X más Y más Z? A ver, si te das cuenta que tenemos X, Y y Z, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Sumamos, ¿no? Sumando, sumando, tendremos algo muy interesante. Observa. Voy a sumar miembro a miembro, ¿no? X más Y más Z. Ahí está. X más Y más Z. ¿Cuánto será? Y vale 5. X más Z, 5. Y 5 más 5, 10. ¿Sí? Muy bien. Tenemos eso, ¿no? 10 vale X más Y más Z. Perfecto. Entonces, tenemos aquí lo mismo. X más Y más Z, eso vale 10. Bien. Pero, como estamos trabajando en base 7, debemos formar grupos de 7. Entonces, recordando bien lo siguiente. Observa, por aquí. X más Y más Z, me indica que vale 10, ¿no? Muy bien. Pero, 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 en el 10, ¿cuántos grupos de 7 hay? Sabemos que 10 es o no 7 más 3. Perfecto. Entonces, te das cuenta de que solamente hay un grupo de 7. Bien, entonces, sería X más Y más Z, 7 más 3. Pongo el residuo, 3, lo que me sobra, y llevo los grupos de 7 formados. Un solo grupo de 7. Entonces, llevo 1. Muy bien. Tendría lo siguiente, ¿no? De nuevo, X más Y más Z, eso vale 10. Más 1, 11, ¿o no? Ahí está. Tendría eso, ¿no? X más Y más Z, más 1 todavía, ¿no? Eso sale 11. Bien, pero se sabe que X más Y más Z es 10, más 1, 11, pero ese 11, ¿cuántos grupos de 7 hay? Sabemos que 11 es o no 7, más 4. Muy bien. Siendo así, tenemos o no un grupo de 7. Perfecto. ¿Y cuánto me sobra? 4. Colocamos el 4, o sea, lo que sobra, las unidades que sobran, y llevamos los grupos de 7 formados. Un grupo de 7. Y hacemos lo mismo. X más Y más Z, eso sale 10. Más 1, 11. El mismo caso. O sea, nos queda 4 y llevo 1. Nos queda 4, llevo 1. Bien, hacemos cuánto color para que se ve mejor. 1, ya está. Bien, como ese 1 no hay con quién, bajamos ese 1 desde. Y no olvides siempre colocar su base, ¿no? Su respectiva base. Listo. Eso sería la respuesta a nuestro problemita. ¿De acuerdo? Muy bien. No te olvides que esto es en tu cabecita, ¿no? Esto es lo que estamos nosotros pensando, o sea, razonando, ¿de acuerdo? Ya está. Eso es lo que hemos razonado. Muy bien. Luego, la respuesta y alternativa, ¿cuál será? 1, 4, 4, 3 en base 7. Ahí está. Justo. Ernestito. Ya así es. Para los alumnos, veamos el siguiente problema de aplicación sobre numerales capicúas. ¿Cuál es la máxima diferencia entre el complemento aritmético de un número capicúa de 4 cifras y el complemento aritmético de un capicúa de 3 cifras? Bien. Necesitamos la máxima diferencia entre el complemento aritmético de un capicúa de 4 cifras o el complemento aritmético de un capicúa de 3 cifras. Bien. A ver, analicemos rápidamente. Si yo deseo obtener una máxima diferencia, entonces, para yo restar y obtener una diferencia que sea la máxima posible, es cierto, ¿no?, que este número tiene que ser el primero lo máximo y el segundo, o sea, restarle con un número lo menor posible, el mínimo. Solamente así, siendo el primer número el máximo, ¿no?, y restarle un número lo menor posible, el mínimo posible, me dará una diferencia que va a ser máxima. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora yo te pregunto. Este número tiene que ser máximo. Entonces, el primer número tiene que ser el mayor posible, el máximo, ¿no? Bien, pero para que un complemento aritmético sea el máximo posible, ¿es cierto o no?, que se tiene que sacar el complemento aritmético de un número que sea el menor posible. No entendí, profesor. A ver, veamos. Por ejemplo, trabajando solamente con una cifra, el complemento aritmético de nueve, ¿cuánto vale? Uno. ¿Y cuánto vale el complemento aritmético de la menor, o la menor número de una cifra? Complemento aritmético de uno. Nueve. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Aquel o no? Claro, entonces, para que este numeral sea mayor, ¿qué he hecho?, le he aplicado el complemento aritmético al menor numeral posible. ¿De acuerdo? Entonces, siendo así, para que este número sea el máximo, el complemento aritmético tiene que ser de un número el menor posible, o sea, el mínimo. ¿De acuerdo? El mínimo posible. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Siendo así, ya me pueden indicar, ¿o no?, cuál sería ese número que sea el mínimo posible. Pero, ojo, debe ser un número capicúa de cuatro cifras. Y el menor numeral capicúa de cuatro cifras sería este, ¿o no? Uno. Cero. Cero. Uno. Recuerden que los capicúas son aquellos cuyas cifras aquí están ante los extremos, ¿no? Muy bien. Este será, ¿o no?, el mínimo capicúa de cuatro cifras. Bien. Tiene que ser mínimo para que el complemento aritmético sea el máximo posible. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Y lo mismo sucederá para calcular el mínimo, ¿no? Si yo quiero que este numeral sea el mínimo posible, entonces el complemento aritmético, ¿no?, de este numeral, este numeral de aquí, debe ser el máximo. Para que yo, al extraerle, o al calcular su complemento aritmético, me salga el número que sea el menor posible, ¿sí? ¿Y cuál sería el máximo numeral, en este caso, capicúan de tres cifras? Eso, ¿no?, este numeral. Nueve. Nueve. Nuevecientos noventa y nueve. Claro. Y algunos dirán, ¿no?, profesor, pero no te indican que sean cifras iguales. No te indican nada. Entonces, tienes que asumir que pueden ser iguales, ¿no? Es capicú, además. Equilistante de los extremos, iguales, ¿no? Cifras equilistante de los extremos, iguales. ¿De acuerdo? Y a esta. Muy bien. Ahora solamente me queda calcular cada uno de ellos, nada más. ¿Cuánto sería el complemento aritmético de 1, 0, 0, 1? Bien. Lo hacemos rápidamente con la rara práctica, ¿no? Ya que estamos en base de 10, sería 10, 9, 9, 9. ¿De acuerdo? Ya es. Muy bien. Sería 10 menos 1, 9, 9 menos 0, 9, 9 menos 0, 9, y 9 menos 1, 8. ¿De acuerdo? Ya está. Es el máximo número. Muy bien. ¿Y el mínimo cuál será? El complemento aritmético de 999. Rápidamente, para que sea 1000, sería 1. Al estoque nada más. No necesitas resolver nada. Perfecto. Luego, ¿cuál será la máxima diferencia? Piden la máxima diferencia, ¿no? Listo. Muy bien. Sería 8,999 menos 1. Así de simple. ¿Cuánto sale eso? 8,998. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta a nuestro problemita. Alternativa. 8,000 es de 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no te olvides. Muy importante esto. Si tú quieres el máximo complemento aritmético, tendrás que calcular al complemento aritmético del menor número posible. Y si tú quieres el mínimo complemento aritmético, tendrás que calcularle el complemento aritmético al máximo número posible. ¿Ya? Así es. Tenemos el siguiente problema de aplicación sobre complemento aritmético. Indica lo siguiente. Si complemento aritmético de A, B, C, D, 6 en base 8 es igual a M, A, B, C, D en base 8. Bien. Me piden calcular el complemento aritmético de A más D más C más D. O sea, en otras palabras, tenemos que calcular cuánto es esa suma, ¿no? A más D más C más D. Bien. ¿Qué hacer en este caso? A ver. Esta expresión está aquí. Y observándolo, si te das cuenta, el complemento aritmético como que resulta directamente, ¿no? Entonces, aquí conviene aplicar el método práctico. Recuerda que el método práctico te permite calcular directamente el complemento aritmético, ¿sí? Y cómo era el método práctico, profesor, del siguiente modo. Bien. Empezando a partir de la última cifra, colocabas la base, ¿no? Obviamente la última cifra, pero significativa. Bien. El 6, diferente de 0, perfecto. Colocabas encima la base a la cual estás trabajando, 8. Y todo lo demás, 1 menos que la base. 8 menos 1. 7. 7. 7. Y por último, 7. ¿Sí? Muy bien. Y luego, ¿qué tenías que hacer? Simplemente colocar las cifras, ¿no? Restando cada uno. 7 menos A es la primera cifra de ese complemento aritmético. 7 menos A. Ya está. Segunda cifra. 7 menos B. 7 menos B. Listo. Tercera cifra. 7 menos C. 7 menos C. Cuarta cifra. 7 menos D. 7 menos D. Y quinta cifra. 8 menos 6. Y eso sale 2. ¿De acuerdo? Directamente 2. Muy bien. Tercer numeral. No olvidar siempre colocar la base que se está trabajando. 8. Muy bien. Y eso es numéricamente igual al numeral que está en este lado. M. A. B. C. D. ¿No? C. D. En la base 8. ¿De acuerdo? Ya así es. Muy bien. Ahí está. Tenemos hasta ahora esa expresión. Bien. Si se dan cuenta, dos numerales iguales, varias iguales le corresponden. Numerales iguales. Bien. Entonces, primera cifra será igual a la primera cifra, ¿no? Pero antes que nada, primero comprobar si realmente tienen la misma cantidad de cifras ambos numerales. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5. Efectivamente. Entonces, sí, ¿no? Primera cifra igual a la primera cifra. ¿Sí? Luego dirá lo siguiente, ¿no? Se cumple. Se cumple. A ver, rápidamente. Lo primero, que 7 menos A vale M. 7 menos A, eso es igual a M. Bien. Ahí no puedo calcular nada. Segunda cifra, 7 menos B. 7 menos B. ¿Eso sale cuánto? Segunda cifra, con A. Listo. Tercera cifra, 7 menos C. 7 menos C. Igual, tercera cifra aquí, que me suma la tercera. Y es igual a B. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuarta cifra, 7 menos D. 7 menos D, igual a la cuarta cifra de aquí, que es C. Quinta cifra, 2. Igual a la quinta cifra, D. ¿De acuerdo? Ya está. Bien, por lo menos ahí tenemos el valor de D, ¿no? Que vale 2. ¿De acuerdo? Ahí está. Facilísimo, ¿no? D vale 2. Muy bien. Pero observando bien, el D también se encuentra aquí. Ajá. Entonces, si D vale 2, puedo calcular o no rápidamente el valor de C. Claro. ¿Cuánto vale C? C valía lo siguiente. Si D vale 2, 7 menos 2, eso es 5, ¿no? Y ya tengo el valor de C. Es más, el C está aquí y lo puedo reemplazar. Entonces, puedo calcular o no el valor de B. Claro. ¿Cuánto valdría B? Sería 7 menos C. O sea, 7 menos 5. Eso sale 2. Sigo, sigo. Muy bien. 7 menos B igual a A. Pero B vale 2. Sería 7 menos 2. Entonces, ¿cuánto valdría A? 7 menos 2. Eso es 5. ¿Está bien o no? 7 menos 2 es 5. Perfecto. Sigo. Y por último, aquí, estaría quedándome el valor de M, ¿no? Ya está, M. ¿Cuánto vale M? Claro, ya tengo el valor de A. Sería 5. 7 menos 5, M valdría 2. Ya tengo 2, ¿no? ¿Qué piden? Piden lo siguiente. Piden, piden el complemento aritmético, ¿no? Claro, piden lo que está en esta parte. Complemento aritmético de A más B más C más D. O sea, de A que vale 5, más B que vale 2, más C que vale 5, y más D que vale 2. ¿Cuánto sale eso? En otras palabras, me están pidiendo el complemento aritmético de ¿cuánto? 5 y 5, 10 y 4, 14. El complemento aritmético de 14. ¿Cuánto es eso, ah? Bueno, al toque, ¿no? Profesor, 86. ¿Cómo lo veo tan rápido? Claro, aquí también puedes utilizar la regla práctica, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene que estar en base 10. El primero será 10. Y la otra cifra, 9. Simplemente, luego diría lo siguiente, 10 menos 4, 6. Y 9 menos 1, 8. ¿De acuerdo? Facilísimo. Ahí está, respuesta alternativa de divisito. Listo. Entonces, de ese modo, podemos calcular nosotros el problemita. Usando nuestra regla práctica del complemento aritmético. Bienvenidos a la Academia Rubiños. Ahora resolveremos un problemita clásico sobre complemento aritmético. Y indica lo siguiente. Si complemento aritmético de MN, PQ, igual a M más N más P más Q, me piden calcular el valor de Q. Bien. ¿Cómo resolvemos este problemita? Del siguiente modo. A ver, esta expresión está por esta parte. Y observando con detenimiento, miren, el complemento aritmético de un numeral de 4 cifras es igual a la suma de sus cifras del mismo numeral. MN, PQ, MN, PQ. La suma de esas cifras. Ahora analicemos. Estamos en la base 10. Cada uno de estas cifras, como máximo, podrá ser 9. ¿Sí? Luego dirás lo siguiente. La suma de estas 4 cifras es máximo 36 o no. Ya que máximo puede ser cada 1, 9. Y 9, más 9, más 9, más 9. ¿Sí? 4, 9 será máximo 36. O sea, este numeral debe ser menor o igual que 36. ¿De acuerdo? Ya es. Muy bien. Entonces, como máximo, podrá ser o no un numeral de dos cifras. Bien. Entonces, conviene aquí aplicar la regla práctica. ¿Me dará o no un numeral de 4 cifras? ¿Sí? Pero como debe ser de dos cifras, los dos primeros deberán ser ceros. ¿De acuerdo? Muy bien. Hagamos eso rápidamente. Listo. Regla práctica entonces. Bien. ¿Cómo es? La base de cuando estamos trabajando, que sería 10, ¿no? Y todo lo demás, 9. ¿De acuerdo? Siempre se coloca de este modo como guía. Y luego, pues, hacemos la resta. Nada más calculando directamente el complemento aritmético, ¿no? Primera cifra, 9 menos m. ¿De acuerdo? Ya está. 9 menos m. Segunda cifra, 9 menos n. Tercera cifra, 9 menos p. Y la última cifra, 10 menos q. ¿De acuerdo? Y eso sería igual a la soma, ¿no? n más n más t más. n más n más p más q. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Pero, como habíamos indicado, máximo esto es 36. O sea, máximo es un número de dos cifras. O sea, si es máximo un número de dos cifras, estas dos primeras deben ser ceros para que cumpla, que tenga mínimo dos cifras, o máximo. Dos cifras. Entonces, cada uno de esos valores deben ser ceros. Luego, podemos decir lo siguiente. ¿Cuánto sería el valor de n aquí? Rápidamente. ¿Sería 9 o no? Claro. 9 menos 9 es 0. Y además, el valor de n también deberá ser 9, ya que 9 menos 9 también sale 0. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Luego, simplemente reemplazamos esa expresión, ¿no? Pues, reemplazando, sería 9 menos m, que es 0, 0. Ya no lo coloco. Sería 9 menos p. 9 menos p. ¿Sí? Y el otro, la otra cifra, 10 menos q. 10 menos q. ¿Bien? Eso es como numeral, ¿no? No se olviden colocarle siempre su barrita para indicar que estamos trabajando con un numeral. ¿Bien? Y eso es numéricamente igual a n más n más p más q. Pero m ya lo tengo. Vale 9. Sería 9 más n, que también vale 9, más p, más q. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta rápidamente de que acá sale 18 más p más q. Listo. Ahora, como ya he explicado, máximo esto es 36. O sea que, este, esta cifra tendrá solamente los siguientes valores. Por hacer 3, ya que puede ser treinta y tantos, o tal vez veintitantos, ¿no? Dieciocho más algo. ¿De acuerdo? Bien. Claro, también podrá tomar el valor de 1, ¿no? Puede ser, tal vez. ¿De acuerdo? Tal vez. Muy bien. Bien. Entonces, ¿qué hacer? Probamos para cada uno de los valores. A ver, decimos lo siguiente, ¿no? Si. Si. 9 menos p es igual a 3. ¿De acuerdo? Si 9 menos p es igual a 3, entonces, ¿qué me estaría quedando, ah? Entonces, a ver, haremos lo siguiente. Si 9 menos p es igual a 3, ¿cuánto valería p? ¿P vale o no? 6. Claro. Porque 9 menos 6 sale 3, ¿no? Listo. Y si ya tengo el valor de p igual a 6, simplemente reemplazamos en esta expresión. 9 menos p, eso es 3. ¿De acuerdo? Ya está. Ya está. Colocamos y deseamos así. Entonces, 3. Y acá sería 10 menos q, ¿no? 10 menos q, ¿cómo? No me da, no se olvide. Igual. Bueno, como p vale 6, sería 9 más 9, 18 más 6, 24, ¿no? 24 más q sería esa expresión. Bien, miren, una ecuación, una ecuación. Eso es rápido. A ver, descomposición polinómica acá. Sería 3, ¿no? Cifra multiplicada por su base, en este caso es 10, más la siguiente cifra. 10 menos q. ¿Cuánto sale eso? 30 más 10, 40 menos q. 40 menos q, igual 24 más q. Paso a sumar 2q, ¿de acuerdo? Igual a cuánto? 40 menos 24, eso es 16, ¿no? Con lo cual, el valor de q me estaría quedando 8. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces, ese será el valor para q. Bien, como ya encuentras la clave, ya podrías marcarla, ¿no? Y diría lo siguiente. Alternativa a la x. El valor de 8 es el valor de q que me están pidiendo calcular. Bien. Y de manera de comprobación, podremos hacer lo siguiente. Probar para 9 menos p igual a 2, ¿no? A ver, diríamos lo siguiente, ¿no? Si, si, 9 menos p es igual a 2. ¿Cuánto me estaría quedando el valor de p? A ver, paso a sumar y esto a restar, p valdría 7, ¿no? ¿De acuerdo? Y a esto. Si p vale 7, si p vale 7, entonces, reemplazando. A ver, reemplazamos en esta expresión. 9 menos p, que es 2. 10 menos q, ¿no? 10 menos q. ¿De acuerdo? Ahí está, como no me da lo que te olvides. Y eso debe ser igual a cuánto, ¿ah? 9 más 9 más q. O sea, 18 más p. Pero p vale 7. 18 más 7, eso es 25, ¿no? 25 más q. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, entonces, ¿cuánto me estaría quedando en esta parte el valor de q? A ver, pasemos por este lado. Para ahorrar espacio sería cifra 2 multiplicado por su base, que es 10, más la siguiente cifra, ¿no? 10 menos q. ¿De acuerdo? ¿Y eso sale cuánto? 25 más q. Está 25 más q. Bien. 20 más 10 sería 30, ¿no? 30 menos, esto pasa a estar 25, ¿de acuerdo? Igual, este q pasa a sumar 2q. Y 30 menos 25, eso es 5, ¿no? 5 igual a 2q. Si esto pasa a dividir, q me estaría quedando 2,5. Pero recuerden que q, q es cifra, ¿de acuerdo? q es cifra. No puede ser un valor fraccionario. Luego, esta alternativa no sería la correcta, ¿no? Entonces, q igual a 2,5, entonces no sería la respuesta. Bien, ya lo dejo a ustedes como ejercicio probar cuando 9 menos p vale 1. Y verán que tampoco coincide, ¿no? Entonces, la única alternativa, q igual a 8. A ver, alumnos, veamos el siguiente problema de aplicación sobre complemento aritmético. Me piden calcular la suma de A, B y C si el complemento aritmético de A, B y C es igual al numerar de dos cifras iguales, ¿no? A, A. Muy bien. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, la expresión, si lo vemos en esta parte, rápidamente te puede dar cuenta de que el complemento aritmético de frente te da directamente la respuesta, ¿no? ¿Sí? O sea, el valor de complemento aritmético está directo. Eso quiere decir que en este caso se puede utilizar la regla práctica. Bien, recordando la regla práctica, a partir del último colocamos la base a la cual estás trabajando, ¿no? A partir de la última cifra. La base es 10, por lo tanto, la última cifra encima que colocamos es el 10. Y a todo lo demás, 1 menos que la base. 9, 9. Bien, de tal manera que cada cifra será simplemente la diferencia de 9 menos A, 9 menos B y 9 menos C. Ese será el complemento aritmético. O sea, la primera cifra será 9 menos A. ¿De acuerdo? Ahí está, 9 menos A. Segunda cifra, 9 menos B. Claro que sí, 9 menos B. Tercera cifra, 10 menos C. ¿De acuerdo? 10 menos C. Ya está. Todo eso sería el complemento aritmético, ¿no? Y eso es numéricamente igual a ese numeral formado por esas dos A. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien, tenemos eso. Bien, ambos tienen la base 10. Eso quiere decir que a bases iguales le corresponden numerales iguales. Y ahora te dirán, pero profesor, cada paréntesis se supone que es una cifra. Acá habrían tres cifras y aquí hay dos. ¿Está mal? No, no es que esté mal. Lo que sucede es lo siguiente. Si acá tenemos dos cifras, obviamente tenemos que tener en esta parte, en este numeral, también dos cifras. Bien, entonces, la única manera de obtener dos cifras en este numeral es que esta primera cifra sea 0. ¿De acuerdo? Claro, porque, por ejemplo, ¿no? Poner 0, 22 es lo mismo, ¿no? Que 22. Claro que sí, 0 es a este lado, no se cuenta. Bien, entonces, ahí sí tendríamos ya dos cifras, dos cifras, ¿no? Luego diríamos lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué se debe cumplir? Simplemente lo siguiente, que 9 menos a, ¿cuánto debe ser eso? A, eso es 0. Luego, podrás decir ya el valor de A, claro que sí. ¿Cuánto vale A? A vale 9. Perfecto. Bien, tenemos ya nuestro valor para A. Muy bien. Y si tenemos el valor para A, ya podemos calcular lo demás. ¿Por qué, profesor? Porque también se debe cumplir, ¿no? Se cumple. ¿Qué es lo que se cumple, profesor? Lo siguiente. Observa por aquí. Bueno, como ya hemos indicado, este numeral de dos cifras también sería este numeral de dos cifras. Luego, la primera cifra para nosotros sería eso. Primera cifra lo igualo a la primera cifra. ¿Sí? Entonces, tiene lo siguiente. Que 9 menos B. 9 menos B. ¿Eso cuánto sale? Sale el valor de A. Pero ya conocemos el valor de A. Claro. ¿Cuánto vale A? A vale 9. Y si A vale 9, entonces, puedo calcular o no el valor de B. B valdría 0, ¿no? Claro que sí, porque 9 menos 0, 9, ¿no? Para que se cumpla la igualdad. Y ya tendría ya el valor de B. Muy bien. Y también se cumple lo siguiente, ¿no? La última cifra con la última. 10 menos C también sería igual a A. 10 menos C también vale A. Luego, diremos lo siguiente. También. Puedes calcular el valor de C. ¿Cuánto vale C? Bien. Si A vale 9, esto pasó lo que lo va a retar a 10, sería 1. Y C positivo, ¿no? C valdría exactamente 1. Perfecto. Y ya tendría ya el valor para C. Bien. ¿Qué me están pidiendo calcular? La suma de A, B y C. Simplemente diría lo siguiente, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale A más B más C? Al ojo. A ver, 9 más 0, 9. Más 1, 10. Así es. Respuesta a nuestro problemita alternativa. Carlitos. ¿Ya? Así es. Así es. Gracias.